San Salvador está con Norman. Norman Quijano, porque ha hecho cosas buenas. Arena. Norman Quijano. Arena. Sí, he visto que Norman Quijano sí ha hecho buenas cosas. Por Arena. Norman Quijano. Arena. Porque ha hecho muchas cosas buenas. Quijano. Norman Quijano. Ah, porque la verdad que está haciendo un buen trabajo, la verdad, en estos tiempos que ha estado atrás, ¿verdad? Así que lo vamos a apoyar. 100% Arena. 100% Arena.